Muchas gracias. Doble carácter siempre el mío, precandidato a presidente y presidente de la Unión Cívica Radical. El intendente Mestre es uno de los referentes ineludibles del radicalismo de todo el país. Él es intendente de la principal ciudad del interior de la Argentina y por lo tanto para mí es un orgullo venir a verlo. Está haciendo una muy buena gestión, pero además tiene mucho futuro, mucha expectativa. Puede ser uno de los grandes protagonistas en este año electoral y quería conversar con él sobre lo que se viene. Y lo que se viene en la Argentina, en Córdoba, es una Argentina de acuerdos, es una Argentina de coaliciones, sobre todo a partir de las últimas novedades y de la situación de emergencia institucional que vive nuestro país. Usted habló de la buena imagen del intendente Ramón Mestre, pero en Córdoba no es lo que se puede decir. Yo creo que el intendente Mestre está haciendo una muy buena gestión y para eso los cordobeses tienen que ir a dos años atrás a ver cuál es la intendencia que él recibió. ¿Va a ser candidato a gobernador? Él recibió una intendencia en llamas, una intendencia con un endeudamiento que no había en ningún lugar del país, un ejemplo similar, con una cantidad de empleados públicos que habían dejado las otras administraciones. Y hoy es una intendencia que está ordenada y está con muchas obras, algunas en trámite y otras ya resueltas. Si va a ser candidato a gobernador o no, eso lo tiene que resolver no solamente él, sino la Unión Cívica Radical de Córdoba. ¿Puedo decir acerca del gobierno de De La Sota, que es su contrincante también como candidato a presidente y que es el actual gobernador de la provincia? Mire, más allá de la valoración que yo tenga del gobierno de De La Sota, creo que cumplió un ciclo, creo que la alternancia es buena, creo que es necesario que en Córdoba, después de tantos años de un gobierno del mismo signo y de las mismas personas, porque en realidad ha sido De La Sota, Schiaretti, Schiaretti de La Sota, creo que ha llegado la hora de que haya un aire fresco, un oxígeno, porque además le hace bien a la provincia, a la sociedad y también al propio peronismo, que va a tener posibilidades desde la oposición de oxigenarse y pelear el día de mañana.